Bueno, hola que tal compañeros de Youtube Como es habitual, ya sabéis que de vez en cuando os hago algún unboxing de las cosillas que me compro por internet Esta vez es una powerbank Es la Romos Sense 4 Que la verdad es que he comprado esta powerbank Porque la tenía un amiguete mío y como iba bastante bien dije, pues yo quiero una Buscando por internet la encontré como veis en temar.com Que bueno, pues lo pronto decir que el pedido lo hice el 26 de junio 26 de junio Y hoy que es ya 20 de agosto Perdón, 21 de agosto es cuando el paquete me ha llegado O sea, hemos estado casi dos meses desde que lo pagué esperando que llegara Bueno, pues como veis aquí lo típico de lo que te ponen los chinorris para que no te lo paren las aduanas Aunque en este caso como veis pone otros, normalmente pone gift Pero bueno, este es el número de seguimiento Que como veis estarán impuestos aquí cuando ya llegó a España Y nada, vamos a abrir el paquete Que como veis está cerrado Decir que viene, bueno, debería por lo menos venir Lo que es la powerbank Y dos cables USB que pedí Para ver Para tenerlos cuando Pues cuando la vaya a utilizar A ver, por lo pronto Veis aquí hay un cable Como veis es muy cortito Son 20 centímetros de cable Que lo pedí así Específicamente por el hecho de eso Para si tienes la powerbank cargando Dentro, por ejemplo, de la mochila Pues no tener mucho cable Pues nada, uno blanco Y uno azul Este es para mi chica Y este es para mí Pues nada, los cables Por aquí Y aquí viene lo importante Arromos Sense 4 Como veis Pues bueno, viene Bien embalada Ya no tenemos más nada en el paquete No tenemos ni una factura ni nada Así que esto ya lo vamos a quitar Fuera Aquí tenemos la batería Bueno, la batería externa La powerbank Es la Romos Sense 4 Como veis, pues lo he dicho Viene cerrado todo En una caja bien presentada Bueno, aquí tiene algún golpe Pero bueno, lo normal de estas tiendas El caso es que bueno Es la original O sea, es la misma que podéis comprar en Amazon Yo la compré en Temar Por el hecho de que me salió mucho más barato Porque además pillé que estaba de oferta Vamos a abrir el paquete Vamos a abrir por aquí A ver... Aquí A ver... A ver... Vale Vamos a ver el contenido de la caja Vale, pues Viene Black Powerbank Como veis Vale Por lo pronto mirad como viene Esto no me gusta un pelo Pero bueno, como podéis ver No la voy a sacar la de la caja Viene con una ranura aquí Como si la hubieran abierto O sea que No me extrañaría Que a lo mejor fuera Alguna powerbank Que han vendido a alguien Que venía defectuosa La han arreglado La han vuelto a vender Así que por lo pronto Como veis Aquí viene una ranura abierta Y los puertos USB No sé si se apreciará Pero los puertos USB Vienen como... De lado Vale Pero vamos a ver si Supongo que apretando esto Se pondrá en su sitio Bueno, vamos a ver más Aquí como veis Esta es la entrada Para cargar la powerbank Este es el botón Para encenderla Y aquí tenemos 4 leds Que indican El estado de la batería Vale Entonces vamos a ver Por lo pronto A ver si viene carga Pues como veis Hace un check Y no sé si significa Que está descargada O qué Pero Se supone que debería No, como veis Está descargada Debería quedarse fijo En los Digamos Lo que le queda de carga Aquí como veis Pues lo mismo Tiene una granurita Que bueno No me hace mucha gracia Pero en fin Mientras todo funcione bien Vamos a ver si puedo cerrarlo Porque Tiene Pinta de que Está así ¿Veis? Como veis Cede Pero vuelve a su sitio Y aquí pues va a ser lo mismo Seguramente ¿Veis? Cede Pero vuelve Así que No me da Buen rollo esto Pero bueno Vamos a probar Bueno, vamos a ver Qué más trae Pues bueno Instrucciones En inglés Ya me las leeré Viene con Pues una No sé Uno como una etiqueta No tiene nada En realidad Y a ver Qué más Pues vale Aquí Otro papelito Y un cable Micro USB Pues para la propia Para la propia batería Y nada Vamos Voy a probarla Simplemente Por ver si Si es capaz de cargar Mi móvil ¿Vale? Para ver Aunque ya hemos visto Que no tiene Que en principio No tiene No tiene carga Vamos a probar Por curiosidad Vamos a ver Vamos a conectar Como veis Tiene dos puertos USB El de arriba Tiene una salida De un amperio Y el de abajo De dos con un amperio Por tanto esta batería Nos sirve para cargar Simultáneamente Móviles O cualquier dispositivo Que se cargue con un amperio Y dispositivos Que se carguen con dos con un Como por ejemplo Los iPhone O bien Tablets Y demás Que tienen batería más grande Necesitan Más corriente Para cargarse Vamos De poco a pronto Voy a enchufarlo En el de un amperio Para ver si entra bien Como veis Pues entra un poco Forzadillo ¿Veis? Está bastante duro Pero bueno Vamos a encender De nuevo Como veis Parpadean todas las luces Que yo creo que eso indica Que está descargada Pero bueno Vamos a probar A enchufarlo aquí Y nada Está descargada Porque no hace Ni el intento De cargar el móvil Mi móvil Cuando se puede cargar Pita Y nada Pero bueno Vamos a Por ejemplo Probar Si Si carga Para ello Tengo aquí Un cargador Enchufado a la corriente Vamos a cogerlo A ver Vale Bueno Si nos dais un corte Es básicamente Porque El cable que he cogido Para ir a cargar La batería esta Es la que tenía Conectada a la cámara Y resulta que estaba Sin batería Así que Ha sido Quitar el cable Y apagarse Vamos a enchufarla Para ver si carga bien A ver Bueno Por lo pronto Como veis No se si se apreciará bien Pero El puerto micro USB Está como levantado Hacia arriba Por lo tanto Cuesta de encajar El cable Vamos a ver si puedo Vale Bueno Pues enchufada está Y a la toma de corriente Así que Esto debería estar cargando Y no hace ningún Ninguna seña De que cargue No se si Como veis No Aparece que cargue Así que bueno Aquí están las especificaciones De la batería Como veis Es una batería De 10.400 mAh Pero vamos No me está gustando Un pelo Esto de que Entrando enchufada A la corriente No cargue Así que me parece a mi Oh A ver Vale No se si habéis visto ¿Veis? Ahora está cargando La batería En cuanto Suelto el cable ¿Veis? Se pierde ¿Lo veis? Pues nada Me toca ponerle Una reclamación A Temar Para que O me devuelvan el dinero O me den una nueva Porque como veis Esto no hay Quien lo aguante Vamos Total Tengo que decir La verdad Que mi experiencia Con Temar Ha sido mala No con ello Estoy diciendo Que la tienda En sí Sea mala Que no compréis Nunca Bla 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 Pero yo tengo que decir Lo que hay Lo que a mi ha pasado Es que Tras 40 días De no recibir el pedido Abri una disputa En Paypal Corriendo Venía a decirme Que la cerrada Para poder gestionar El pedido Que se supone Que ya llevaba enviado 40 días Tras pasar Los días suficientes Para elevar A reclamación La elevé A reclamación Y me volvieron a decir Que Que la cerrada Para reenviarme El pedido Como tenía Un correo de ellos Diciéndome Que cuando cerré La disputa Me reenviarían El pedido Cerré la disputa Y entonces A los 3 días Me llega el pedido Es decir Ha tardado 2 meses Porque al parecer Ellos Lo han podido parar Donde a ellos Les ha apetecido Y como veis El paquete Ha venido Pues bueno No parece Que demasiado mal Pero como ya estáis viendo Tiene defectos Aquí Los puertos USB Es que quiero Que se vea bien Los puertos USB No están Como deberían estar Están como Doblados Esa ranura Por ahí Y esta ranura Por aquí Y como estáis Podiendo comprobar Si enchufo de USB Normal No carga Hay que forzar La postura ¿Veis? ¿Veis? En cuanto quito el dedo Deja de descargar ¿Veis? Así que nada Ya que cada uno Compre Bajo su propio riesgo Y nada chicos Un saludo Ya sabéis Que si Os ha gustado el vídeo Le deis un like Os suscribáis al canal Y lo compartáis Con vuestros amigos Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!